Hola chicos, bueno, nos estamos yendo a trabajar desde ahorita, ya hay la presencia de orquesta con Silvana, con Iván mi hermosa, con Pelado, con Cassie, Rapa y Rasha. Ahora pongo todos los eventos que tenemos hoy día. Hola chicos, bueno, nos estamos yendo a trabajar desde ahorita, ya hay la presencia de orquesta con Silvana, con Iván mi hermosa, con Pelado, con Cassie, Rapa y Rasha. Ahora pongo todos los eventos que tenemos hoy día. Por fin, terminamos de trabajar.